Esto pasó cuando tenía 11 años y vivía con mis padres en Polanco, en la ahora Ciudad de México. Mi papá trabajaba como taxista y le ruleteaba casi todo el día. Mi mamá se dedicaba al hogar y yo estaba acabando la primaria. Mi papá, cuando acababa su turno, pasaba a una panadería por tres donas de chocolate, una para cada quien, y estaban riquísimas porque estaban recién hechas el pan, y eso sí es una costumbre de los viernes. Había veces que solo quería que fuera viernes para comerme una de esas donas, y no que fuera fin de semana para no ir a la escuela. Un viernes llovió muy fuerte de noche, y esos momentos son los buenos para ir a trabajar en el taxi, así que sabíamos que mi papá llegaría más tarde de lo normal. Yo estaba algo enojado porque ya me quería comer la dona, pero mi papá no llegaba, y así pasaron las horas hasta que se hizo las 11 de la noche y mi mamá me mandó a dormir. Yo enojado me voy al cuarto e intenté dormir pero no pude. Eran como las 12 de la noche, cuando escucho que mi papá llega y mi mamá lo recibe. Platican que mi papá vio algo muy extraño cuando estaba ruleteando, que cuando fue por las donas, antes de que cerrara la panadería, al salir un joven se subió al taxi y le dijo que si lo podía llevar al monumento a la revolución, y mi papá le dijo que con gusto, pero se fueron a paso lento por la lluvia. Platicando, dice mi papá que por el retrovisor ve que el joven simplemente se le borró la cara, y pensó que no veía bien por lo empañado del espejo, y con el pretexto de voltear a su asiento, le dijo que si le puede pasar una franela que dejó allí, y él ahora al verlo con sus ojos se da cuenta que el joven no tenía cara, la tenía lisa. Mi papá asustado avanza, y cada vez que volteé de reojo a ver al joven, se iba haciendo todo negro. Bien agarrado del volante y a punto de llorar, avanzó encomendándose a Dios, pero el joven actuaba normal y hasta platicaba como cualquier persona, y cuando al fin llegan al destino, el joven le habla y les tira la mano y le da 100 pesos por el viaje, que sin duda era mucho más de lo que fue. El joven, que ahora era solo una silueta negra, le agradece y se va como si fuera un simple usuario más. Mi papá se estacionó por la zona y se quedó allí hasta calmarse. Mi mamá le dice que si le hace un té a mi papá, le dice que sí, mientras se pone cómodo, y yo habiendo escuchado que mi papá estaba asustado, me importó poco, y bajé para ir por mi dona, y cuando me ve, mi papá me dice que hay que ir despierto. Le digo que me quiero comer la dona, y mi mamá me regaña, y me dice que me vaya a mi cuarto ahora mismo, que es muy tarde para comer azúcar, y ahora, el dolor enojado, me retacho a dormir. Ahora de adulto agarro la onda, pero en ese momento yo estaba obsesionado con la dona, así que medio me dormí, pero me desperté y veo que son las 2 de la mañana, y bien hambriado, digo, ¿cómo no?, y me bajo a comerme la dona. El cuarto de mis padres estaba hasta el fondo, así que no había problema, y cuando me acerco al comedor, en un bowl tapado estaban las 3 donas, lo destapo y tomo la más grande y le doy tremendo bocado. Me supo a Gloria, voy, me siento a la sala y me la como toda, y aún con ganas digo, deja voy y le quito las piedras de chocolate a una de las donas que sobraron, y cuando voy, veo que siguen estando 3 donas. Eso me sacó de onda, porque solo trajeron 3, y yo ya me había comido una, pero en lugar de asustarme dije, pues déjame como otra. La tomo, y ahí mero en la cocina me la comí, esta vez con prisa, y entre que no ponía atención volteo, y siguen estando 3 donas. Yo era un niño, aún no pensaba en cosas como fallos de la realidad, fantasmas o brujerías, así que al ver de nuevo 3 donas, tomé una de nuevo, y me la comí con prisa. Como eran donas horneadas, como las que ahora ven de Krispy Kreme, podías comértela de 3 bocados, y yo bien lombriciento me comí una tercera dona, pero cada que agarraba una dona, seguía apareciendo una tercera en el bowl, y no sé qué me pasó, que el azúcar me alocó, y me las comí sin duda más de una docena. Cuando me desmayé, hice bastante ruido al caerme, y desperté a mis padres. Ellos al verme en el suelo, con toda la boca llena de chocolate, pensaron que a lo mejor me envenené, o algo así, y me llevaban a urgencias que estaba por fortuna no muy lejos de la casa. Mi papá cuenta que me llevaron, y quien me atiende, dice que casi sufro un coma diabético, por tener demasiada azúcar en la sangre, y que ya mero no lo estaba contando, por semejante atracón de azúcar. Pasé un día en el hospital, y todo mejoró, pero por desgracia hubo secuelas. Cuando llegamos a la casa con calma, le conté a mis padres lo que pasó, y ellos no me creyeron, pero cuando llegamos a la cocina, al bowl, seguía con tres donas. Mi papá tomó una de las donas, y la ve de cerca, y fue cuando mi mamá pegó un grito asustada, diciendo que qué es eso, y cuando mi papá volteó a ver, ya había una tercera dona, igual en el bowl. Yo ahora al comprender que eso estaba mal, y ver a mis padres asustados, me puse a llorar. Mi papá tomó el bowl con los panes, y los echó en una bolsa, y salió a tirarlos a la basura. Y cuando regresa, le dice a mi mamá, que seguro todo eso tiene que ver, con esa cosa que se subió a su taxi, la noche que llovió. Porque él cuando compró las donas, las dejó en la parte trasera, donde se fue todo el viaje, esa cosa negra sin cara, esa sombra. Desde ese día, mi papá se volvió muy paranoico, con la gente, que a su parecer la veía extraña, y por salud le recomendaron ya no trabajar en el taxi. Yo por desgracia, arranqué del problema de diabetes, y desde entonces ya jamás he vuelto a comer una dona. Y no porque les haya perdido el gusto, sino porque me da miedo pensar que pueda pasar de nuevo, y no sepa cómo reaccionar. Cuando fue el boom de los foros de internet, yo me la pasaba en salas de charlas, hablando de avistamientos de ovnis, conspiraciones y cosas así. Había un grupo en el que la gente opinaba sobre que la vida era una simulación computarizada, y como ya había salido la trilogía de Matrix, el tema estaba muy de moda, y todos nos sentíamos expertos. En ese foro conocimos un usuario, que afirmaba que todo eso es real, por lo que vivió en el rancho de su abuela. Él jamás nos dijo de dónde era, pero yo creo que era peruano. Él dice que en una ocasión, visitaron a su abuela, que vivía casi casi en la Copa de los Cerros, en una ranchería que se dedicaba a la venta de queso de cabra. En esa visita dice que su abuela vivió sola, y tenía un perro enorme y negro, de lo más manso y cariñoso del mundo. Los cinco días que estuvo allí, él jugaba con el perro, y uno de esos días cuando le habló, vio que llegaron dos perros idénticos. El usuario dice que le preguntó a su abuela, que si tenía dos perros, o de quién era el segundo perro idéntico, y la abuela le dijo que son el mismo, que no sabe por qué, pero que a veces aparecen tres perros, a veces dos, y a veces hasta el mismo perro se le pierde y es enteros. Este compa pensando que lo estaban choreando, se empezó a reír, y salió a jugar con los dos perros. Empezó a creer que era verdad, porque los dos perros respondían al mismo nombre. Al otro día, sin mucho que hacer, salió a encaminarse al monte con los dos perros, y cuando había avanzado por uno de los senderos, volteó y ya solo había un perro. Él se puso a buscar por la zona del segundo perro, y por más y más que buscó, no lo encontró. Cuando llegó muy aguitado a la casa de la abuela para darles la noticia, y decirles que se les perdió uno de los perros, la abuela le dice que no pasa nada, que no se perdió, simplemente desaparecen, y a los días vuelven. Él no daba crédito a lo que le decían, así que empezó a pasar 24 horas al día al lado del perro, para ver si era cierto que se podían multiplicar. Él siempre pensó que el perro era quien tenía esa virtud, pero en un momento, cuando estaba con él mirándolo fijamente, escuchó que dos perros laran a lo lejos, y cuando sale de la cabaña, ve que vienen ahora dos perros idénticos, al primero, y se quedan quietos a la puerta, como si los hubieran llamado. Cuando lleva la noticia a su abuela, ella medio enojada dice que no le gusta cuando son tres perros, porque son bien tragones y no les puede dar mucha comida. El joven estaba sorprendido, pero tenía muchas dudas, así que con los tres perros salió a caminar, y ver qué rumbo tomaban los perros al aire libre. Ya estando retirados de la ranchería, cuando los perros se pusieron a caminar con prisa, rumbo a una dirección. Él también llega muy motivado cuando un señor los detuvo. Les dijo que no se metieran más a ese monte, porque ya tiene años que la gente que entra, o sale loquita o ya no sale. Cuando escuchó esa advertencia, supo que ese señor sabía algo, y le preguntó qué sería lo que hay ahí, porque él tiene una situación con esos perros, y le cuenta el increíble caso de la mascota de su abuela. El señor le dice que no sabe qué hay ahí, pero que sin duda es algo que estima mucho a los animales. A él una vez se lastimó de una pata a una cabra, y asustada y por el dolor se le perdió por la zona, y por más que la siguió, el rastro se le perdió. Cuando llegó a esta zona, vio que del monte salió su cabra muy sana, junto a otra muy similar. Él sorprendido se lleva a las dos cabras a su corral, pero al día siguiente cuando despertó, ya solo había una. Él no hizo público porque pensó que la segunda sería de otro dueño, y mejor no dijo nada. Este joven deja que los perros se metan en esa zona, y los espera con el señor. Pasa un tiempo y ve que no salen, y asustado, empezó a gritarles para que regresen, pero cuando al fin se asoman, se lleva el susto de su vida. Dice que vio como a una centena de perros idénticos al de su abuela, que se asomaron entre los árboles, y lo primero que pensó fue, mi abuela me va a regañar, no quería alimentar a tres, ahora imagínate a tantos. El señor solo le dijo, pélate de aquí. Él se fue a su rancho, y cuando su abuela le preguntó por su perro, él le dijo que se le perdió, pero como ella dijo que no hay problema, que después regresa solo. La abuela le dijo que no se preocupara por él, de hecho, le da gusto que desaparezca, porque a veces no tiene que darle que comer. Él se puso muy mal por toda la situación, y cuando se despidió para regresar a su ciudad, vio que en la casa de la abuela, ya había llegado el perro. En el foro, todos dijimos que seguro, ese lugar tiene un fallo de Matrix, que replica las cosas que lo pasan, así como nosotros entendemos un glitch, del famoso copy-paste, y el joven, nos estaba dando buena información, y cuando yo lo estábamos convenciendo, que nos dijera el lugar, y nos mostrara evidencia, él dejó de conectarse. Independientemente de lo que haya dicho, sea verdad o mentira, yo solo puedo pensar, que el perro esté bien, y le den de comer, a él o a los 100 perros posibles. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos, sigue nuestra nueva cuenta, México embriagable, y escucha, las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos, sabemos hacerla, ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días, subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones, no olvides darle like, y comparte, pero sobre todo comenta, queremos saber que es lo que la comunidad, de México inexplicable, tiene para decir.